Bueno, más cosas queremos contarles y esto es importante decirlo, que la Asamblea Legislativa realizó una sesión solemne para conmemorar los 31 años de la Constitución de la República que entró en vigencia el 20 de diciembre de 1983. Los diputados expusieron la necesidad de respetar la Carta Magna, sobre todo por algunas decisiones tomadas en los últimos días, entre estas, el hecho de delegar funciones en el Tribunal Supremo Electoral en el tema del voto cruzado. En la sesión solemne estuvieron presentes los representantes de los tres órganos del Estado, es decir, el vicepresidente Óscar Ortiz como presidente de la República en funciones, Armando Pineda, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Sigfrido Reyes en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa. La Carta Magna había sido aprobada el 15 de diciembre de 1983, año por la Asamblea Constituyente.